ha sido aprobado por el Consejo Superior de nuestra universidad este nuevo sistema de ingresos, que tiene como propósito central, bueno, actualizar las condiciones de ingresos, dado lo que nosotros venimos estudiando hace un tiempo atrás, y que tiene que ver con, bueno, dar una mayor oportunidad a un número, valga la redundancia, mayor de estudiantes que pretenden ingresar a nuestras escuelas. No digo mayor en cantidad, porque seguimos teniendo las mismas cantidades de vacantes, pero también es de público conocimiento que el corte en cuanto al promedio de los estudiantes que ingresaban estaba siendo durante los últimos años muy alto, de hecho, el año pasado cerró en 10. Entonces, bueno, la propuesta y lo que hemos trabajado desde hace bastante tiempo, pero con mucha intensidad durante todo este año, ha sido proponer un nuevo sistema actualizado, donde, bueno, digo, un número mayor de estudiantes que tienen un promedio inferior a 10, van a poder realizar dos cosas que son muy importantes, y aquí reside la novedad para ir indicando a las familias y a los estudiantes interesados. Vamos a ofrecer un tramo formativo que consiste en, bueno, como decimos, reforzar de alguna forma, hacer especial hincapié en los saberes que los estudiantes, cuando terminan la escuela primaria, tienen adquirido, ¿verdad? Y esto, una de las cosas más interesantes y en lo que nos sentimos como más orgullosos, es que lo vamos a trabajar, lo vamos a poder articular con la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, vamos a realizar un convenio en el cual se va a trabajar con todos los estudiantes, porque más allá de aquellos estudiantes que ingresen a nuestras escuelas, estamos haciendo una propuesta también de, bueno, fortalecer aprendizajes prioritarios para todos los estudiantes de la provincia de Mendoza, que, bueno, también van a ingresar el año próximo en su secundario. Luego de este tramo formativo, los estudiantes van a tener que, digamos, acreditar una evaluación que en este caso, y para el ingreso 2025, se ha tomado el lengua, el espacio curricular de lengua y de matemáticas. Con estas dos evaluaciones se va a hacer un promedio y esa va a ser, digamos, de alguna forma, el porcentaje con el cual nosotros este año vamos a hacer esta famosa listado para todos los estudiantes, y de acuerdo al promedio que ellos obtengan, participan, digamos, con ese puntaje para la inscripción a nuestras escuelas. Bien, y el periodo en el que se va a hacer esto, ¿cuándo va a ser? ¿En qué época del año? ¿A fin de año? ¿Para el año siguiente? No, nosotros vamos a acompañar, nuestro objetivo es acompañar. Luego del receso, nosotros vamos a proceder. Todavía no tenemos especificadas las fechas de forma exacta, pero sí puedo hacer referencia a los tiempos, que es lo que probablemente tengan interés quienes quieran aspirar a nuestras escuelas en conocer. Luego del receso, los estudiantes que pretendan ingresar ciclo 2025 a nuestras escuelas van a hacer una preinscripción, ¿verdad? Esa preinscripción va a funcionar para que, bueno, nosotros podamos empezar a trabajar con estos estudiantes en este tramo formativo al que yo hacía referencia recién. Entonces, los estudiantes que se preinscriban para realizar este tramo formativo lo comenzarán a trabajar desde el mes de agosto. Nosotros vamos a acompañar este trayecto a los estudiantes con instancias virtuales, pero también instancias presenciales e instancias de integración en nuestras escuelas. Y, digamos, la toma de este examen al que hacíamos referencia recién, en el caso de lengua y matemáticas, se va a realizar en el mes de noviembre. Y, digamos, la toma de este examen, se va a realizar en el mes de agosto.